Los delincuentes armados y vistiendo uniformes de policía ingresaron a una vivienda en Guayaquil donde robaron más de 17 mil dólares en joyas y dinero en efectivo. Fernando Monroy nos tiene un informe. Ocurrió a las dos y media de la madrugada. Los delincuentes forzaron las puertas de esta vivienda ubicada en Colinas de la Florida, noroeste de Guayaquil. De acuerdo al denunciante, eran seis ladrones que vestían prendas similares al uniforme de la Policía Nacional. Estaban encapuchados y fingieron que ejecutaban un operativo. Me metieron al cuarto, registraron 30 minutos ahí, 25 minutos aproximadamente. Luego ellos decían que estaban buscando droga, que había una denuncia por buscar droga. El perjudicado dice que es comerciante y afirmó que los sujetos revisaron toda la casa. Se llevaron 7 mil dólares en efectivo y más de 10 mil en joyas. Los testigos indicaron que cuando se percataron de que era un robo, intentaron atraparlos, pero los delincuentes dispararon. Salió con piedra, ya cogen, loco, le tiraron piedra. Y ellos comenzaron a detonar, ya pum, 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 y ahí estaba la evidencia. Con capuchados, andaban todos encapuchados, uniformados. La policía señala que a la hora del robo, ningún miembro de la institución estaba realizando un operativo. En ese sector. En ingresado, que es un operativo policial y que el señor se percata posterior porque no le indica ninguna orden judicial para ingresar al domicilio, que es un robo. En este caso no se descarta investigar a personas cercanas a la víctima, ya que los sujetos sabían dónde guardaba los objetos de valor. Gracias.